Rafael Sánchez Navarro y Hugo Iriart. Hugo Iriart y Rafael Sánchez Navarro, gracias Hugo por estar aquí, bienvenido. Hugo que es un escritor, dramaturgo, académico y bueno pues acaba de ingresar hace unos días, semanas, a la Academia Mexicana de la Lengua que lo eligió como miembro de número de esta muy importante organización. Y bueno pues estamos aquí porque está por estrenarse Huérfanos en México. Rafael Sánchez Navarro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento, gracias por la invitación. Al contrario, bueno, actor que en este caso protagoniza o personifica a Melchor Ocampo que es el eje de esta historia Huérfanos. Hugo Iriart, ¿de qué va esta película? Mira, tú sabes que hay un gran misterio, un misterio con Melchor Ocampo. Todo mundo ha oído hablar de él, todo mundo sabe vagamente quién es, hay miles, cientos de miles de calles con su nombre, Michoacán se llama Michoacán de Ocampo y nadie sabe nada de su vida. Tú le preguntas a alguien, bueno, ¿y cómo era? Ni idea. El enigma absoluto. Y entonces Guita, platicando con una historiadora amiga suya, Guita quería hacer una película sobre... Guita es la directora. Guita es la directora y sí, el motor de todo esto. Sobre Carlota, la emperatriz Carlota, que era una mujer de izquierda, la emperatriz Roja le decía. Y en el camino de hacer eso se enteró de la vida de Ocampo y dijo, no, no, ya no me interesa Carlota, yo me voy a consagrar a Ocampo. Y se consagró años, leyó todo lo que hay posible leer, lo estudiamos con ahínco y se fue armando una idea y una cosa y luego un guión que nos tardamos cuatro años en hacer. Lo escribimos Guita, que era la directora y la cabeza de todo. Fausto Cerón Medina, que es un historiador de la iglesia, es un hombre absolutamente prodigioso y el que más sabe en México de historia de la iglesia mexicana. Estudió en Cambridge, pero él es muy modesto y yo. Y entonces se hizo el guión, luego Guita con inmensos y titánicos esfuerzos levantó la película y se filmó. Y ahora tenemos la cosa de que se pueda, de que pueda durar en pantalla. El público la vea. El cartelero. Sí, gran reto para las producciones nacionales, ¿no? Es tremendo. Si no pasas el primer fin de semana, estás frito. Eso es lo que dicen ya los que saben de este tema, ¿no? Esto combina dos cosas. Primero, es una película histórica, histórica. Es decir, que estudiamos y todo lo que aparece ahí está en datos y es lo que se sabe de Ocampo. No inventamos nada. No hay ficción. No hay ficción y tú puedes confiar en eso. Y la segunda cosa es que la vida de Ocampo es muy dramática, muy emocionante, emotiva, llena de amor, de violencia. Él era un personaje extraordinario. Él era un naturalista, un estudioso de las cosas. Cuando decían, van a ser un volcán, entonces, ¿quién va? Llámenlo Ocampo. Ocampo iba. Ocampo era, luego era un conocedor de las lenguas mexicanas, el náhuatl y otras, y las conocía muy bien. Y luego era abogado. Y era un hombre rico. Y entonces, él pudo dedicarse a la policía. No tenía el menor deseo de poder. Pero participaba porque su mamá, bueno, la persona que lo recogió, porque no saben quiénes fueron sus padres, la hacendada le decía, es una vulgaridad no ocuparse, que tú te dediques a tus cosas y no te ocupes de los problemas del país. Tú tienes que ocuparte de los problemas del país. Tú eres responsable de eso. Esa era una mujer que ayudó a Morelos. Y le daba armas, y le daba pertrechos y comida y eso. Y entonces, esta persona que no tenía interés por la política trepadora esa, que es la que conocemos, sino en grande, se metió a esto. Y Rafael Sánchez Navarro, protagonizas a Melchor Ocampo. ¿Cómo es eso? Pues un gran reto, un gran regalo. Muy agradecido conmiguita y con Hugo. Yo cuando leí el libreto, me lo pasan, lo leo, y me preguntan, ¿qué pasa? ¿Te interesa hacer el proyecto? Y le digo, la decisión está en ti, porque uno espera años de trabajo para encontrar personajes así. Fue una experiencia maravillosa. Quedó muy claro para mí el compromiso y el respeto de todos los involucrados, hasta los técnicos, gente de producción, particularmente los actores, sobre todo la dirección, obviamente, de darnos cuenta del tema que estábamos tocando. Y que tenía que ser con mucho respeto, con mucho compromiso, darnos cuenta de esta cosa, de que la gente sabe de Zapata, de Benito Juárez, etcétera, Villa, pero qué tanto se sabe de Melchor Ocampo. Y para mí fue un gran descubrimiento, un personaje apasionante. Como dice Hugo, bueno, el nombre es conocidísimo. Cientos de calles o miles de calles. Y la epístola, ¿no? Bueno, Melchor Ocampo es un hombre totalmente conocido, pero bueno, si tuvieras que decir quién fue Melchor Ocampo, ¿cómo lo describirías? Después de la experiencia cinematográfica. Un gran hombre, un gran mexicano. Es algo que me ha tocado comentar en otras entrevistas, que es, me parece que lo importante, es una opinión personal, lo importante de esta película en este momento es, con todo lo que se está viviendo en el país, toda la inseguridad que hay, todos los rencores, toda esta violencia que estamos viviendo, recordar que sí hemos tenido grandes mexicanos que han forjado nuestro país. Y recordarnos la necesidad enorme que tenemos de grandes líderes a quienes seguir, ¿no? Y él es un gran ejemplo de que nos sintamos orgullosos de ser mexicanos, de ver quiénes han forjado nuestra patria y recordarnos que podemos buscar más gente de ese tipo, ¿no? Hugo Uriart, ¿cuál fue el papel de Melchor Ocampo? ¿Cuál es el rol histórico de un personaje como este? Bueno, primero es la más afortunada de las generaciones mexicanas. Fue una generación que surgió al poder porque la generación mayor quedó relegada porque fue la que perdió con los americanos y entregó al país. Entonces estos jovencitos subieron y lo que ellos querían hacer es fundar el Estado mexicano. México había logrado la independencia política pero seguía, era un país medieval sometido a la iglesia en todo. La iglesia era el Estado, era la más rica, era la que tenía todo. Desde que nacías hasta que morías ella era la encargada de todo. Entonces lo que ellos dijeron es esto no puede ser, hay que fundar un Estado. Parece ahora una cosa insignificante pero el que tú tengas un panteón civil costó miles de vidas. Ahora, si tú no tienes un panteón civil sino tienes un camposanto adosado a una iglesia entonces si viene aquí un inglés anglicano y se muere, no hay donde enterrarlo. Interesante. Porque solo enterrabas un católico. Lo mismo, el matrimonio igual y el bautizo igual. Los bautizos. Y además tenían un poder inmenso sobre la gente y tenían dinero y las haciendas y todo. Y entonces esta generación dijo con permiso y a ustedes ya y fundó el Estado mexicano. Y la separación del Estado de la iglesia. El Estado laico mexicano. Ahora, entonces la cosa es que la gente cree que sabe porque pues sí sabe algo, ¿no? Pero por ejemplo, de Juárez se tiene una idea totalmente engolada y rígida de un señor serio, serio, serio sentado con un sombrero de copa, ¿no? De negro. Y no, Juárez no era así. A Juárez le gustaba, por ejemplo, mucho bailar. Fumaba puro. Se vestía, no de negro, se vestía de... Y era un hombre, este... ¿Cómo te diría? Le gustaban las señoras, ¿no? Porque cuando anduvo huyendo tuvo tiempo de tener por ahí un hijo con una señora de Chihuahua, no sé de dónde. O sea, era un ser humano, ¿no? Entonces la historia de México... Muy bien interpretado por Fernando Becerril, ¿no? Muy bien, muy bien. Gran trabajo, gran actor. Muy buen actor. Entonces, este... Hay que... Los películas históricas mexicanas deben ser auténticas y reflejar la variedad de experiencias y de posibilidades que tienen los personajes históricos. Porque si los haces rígidos, pierden... No es verdad eso. Lo que estás haciendo es propaganda. Es una historia de bronce que no recoge la verdad.